¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, estoy muy feliz de tenerlos en otro video más. Hoy les voy a enseñar a hacer estas mini paletas payaso que se ven súper bonitas y muy curiosas. La verdad es que han sido de los dijes que más me piden en los llaveros y bueno, a petición de ustedes, hoy les voy a enseñar a hacer estas paletas payaso. Recuerden que si quieren aprender otra cosa, déjenmelo en los comentarios y yo con gusto les enseño, los voy agregando a la lista, pero quise aprovechar a grabar la paleta payaso porque tengo un pedido que lleva paleta payaso, así que vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, pasta flexible en color azul, rojo y café. Recuerden que tengo un video donde les enseño con qué materiales pueden teñir su pasta y cómo hacerlo, para que vayan a checarlo. Nuestras mejores amigas, nuestras cucharitas medidoras, esto para que nuestras piezas queden de la misma medida. Vamos a ocupar también hisopos o cotonetes, dependiendo de cómo los conozcas, y azúcar falsa. Yo ocupo esta que es diamantina súper finita para dar el efecto del azúcar, pero puedes usar también arroz molido o perlas de refracción. Nuestro pegamento blanco para unir nuestras piezas. Y bueno, estos son todos los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestras paletas payaso, así que bueno, vamos a comenzar. Les voy a grabar en el video cómo hago los dos tamaños de mis paletas payaso. La grande es una cuchara de 5 mililitros, esta la ocupo cuando son piezas individuales, es decir, que solo viene en el llavero la paleta payaso. Y también les voy a enseñar a hacer la chiquita, que es la que va en dijes en los llaveros que llevan más piezas. Lo primero que vamos a hacer es sacar perfectamente el aire de nuestra pasta. Esto es importante que lo hagan amigos, porque así evitaremos que nuestras piezas se lleguen a cuartear cuando secan. Entonces hay que sacar muy muy bien el aire y vamos a hacer una bolita, así que vamos a girar, girar, girar. Y lo que vamos a hacer es aplastar con la palma de nuestra mano de esta forma. Cuando les digo que con la palma de la mano, háganlo de preferencia con la parte gordita, porque así ejercemos un poquito de presión y no dejamos ahí nuestras huellitas. Algo así nos va a quedar, ya vieron, ya tiene forma de paleta payaso. Ahora lo que vamos a hacer es cortarle a nuestros cotonetes las partes donde viene el algodón. Con unas tijeras y con mucho cuidado vamos a cortarle los dos extremos y esto va a ser el palito de nuestra paleta payaso. Colocaremos un poco de pegamento en uno de los extremos y lo vamos a introducir a nuestra pieza fresca. Con mucho cuidado para que no vayamos a deformar nuestra pasta, vamos a introducirla y así, miren, ya vieron. La verdad es que esto le da un efecto todavía más real, porque si lo haces con palitos de madera, pues no se ve como muy lindo, entonces esto se ve más, más bonito. Vamos a tomar una pequeña cantidad, en esto sí no es medida, le tienen que hacer ustedes más o menos calculando el tamaño que quieran la boquita. Vamos a tomar una pequeña cantidad de rojo y vamos a hacer como una salchichita para hacer la boquita de nuestra paleta payaso. Ya que ustedes vean el tamaño que desean, vamos a hacer como una lunita, pero así muy, 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 muy pequeñita, para darle forma a nuestra boquita y bueno, vamos a calcularle que se vea bonita para antes de pegarla. Lo mismo vamos a hacer con el color azul para sacar los ojitos de nuestra paleta payaso, es decir, las gomitas. Aquí no tenemos medida nuevamente porque son piezas más chiquititas, pero ustedes valen calculando dependiendo del tamaño de su boquita. Entonces vamos a sacar dos piezas de la misma medida para hacer nuestras gomitas de ojitos. Vamos a ejercer un poquito de presión a nuestros ojitos de gomita, es decir, para que no se vean como las bolas ahí pegadas nada más, ejercemos tantita presión. Y bueno, ahora vamos a pegarle ya las piezas a nuestra paleta payaso. Primero la boquita, no se preocupen si les queda pegamento, esto va a secar y ya no se va a ver. Vamos a pegar nuestra boquita y vamos a hacer lo mismo con los ojos. Colocamos dos puntitos en nuestra paleta payaso para que ahí vayan los ojitos de gomita. Vamos a dejar secar nuestra pieza un momento en lo que les enseño a hacer la paleta payaso chiquita, la que va en los llaveros y para los dijes. Vamos a tomar una cuchara de 2.5 mililitros más una cuchara de 1.25, es decir, el total es 3.75 mililitros para que ustedes puedan crear su dije de paleta payaso. Vamos a hacer lo mismo que con la anterior, vamos a sacar todo el aire de nuestra pieza y vamos a hacer una bolita. El procedimiento es lo mismo, vamos a aplastar un poquito para darle forma a nuestra paleta payaso y vamos a hacer lo mismo con los ojitos. Tomamos dos bolitas en color azul para hacer nuestros ojitos de gomita y quiero comentarte en lo que le estamos pegando los ojitos y la boquita a nuestra paleta payaso que si tú realmente estás interesado en aprender todo esto de la pasta flexible, no te desesperes. Sé que al principio puede ser un poquito laborioso porque es como todo, nada es fácil al principio, solo es cuestión de práctica y tiempo para que tú puedas lograr hacer todas las figuras que ves en mis videos. De hecho estoy empezando con piezas muy sencillas para que sea mucho más fácil para ustedes, pero con el tiempo serán ustedes unos expertos y verán que esto es realmente pasión, hacer cada pieza es con muchísimo cariño y bueno, me gusta que las personas que adquieren alguno de mis productos se lleven una pieza hecha con muchísimo cariño y con toda la dedicación del mundo. Así que bueno, después de este mensaje inspirativo, es momento de pegar nuestra boquita y nuestros ojitos a nuestra paleta payaso. Recuerden que este tamaño ustedes lo pueden ocupar para los dijes de los llaveros o para dijes de alguna porcera, inclusive para algún collar. Es una medida pequeñita para que se vea bonito. Y hacemos lo mismo, aquí el palito de nuestro cotonete lo vamos a cortar a la mitad porque esta es una pieza más pequeñita, entonces de un palito les va a salir para dos paletas payaso. Lo vamos a introducir y lo mismo lo vamos a dejar secar. Yo aquí me emocioné e hice muchas piezas porque tengo un pedido que lleva paleta payaso. Entonces aproveché a grabarles este video y hacer esto, ¿no? Vamos a colocar pegamento en lo que es la boquita y los ojitos. Perdonen si me salgo un poquito de cuadro, pero a veces no me acostumbro que estoy grabando. Y vamos a colocar tantita diamantina en nuestra tapita y vamos a empanizarlo, efectivamente, como si fuera un bistec. Bueno, no, no es cierto. Vamos a empanizarlo en nuestra diamantina. Colocamos un poquito más para que pueda adherirse perfectamente a nuestra pieza. Se los quise grabar aquí nuevamente para que lo puedan ver mejor. Vamos a colocar pegamento en los dos ojitos y en la boquita y con nuestro dedo vamos a expandirlo para que quede en toda la boquita y en todos los ojitos. Ya después, en una tapita con la diamantina, vamos a empanizarlo para que nuestra azúcar, en este caso la diamantina, pues quede adherida a nuestra paleta payaso. Y vamos a hacer esto con todas nuestras piezas. Y no te preocupes si te queda diamantina, pues en unas partes que no tenían que ir, pero con ayuda de un pincelito vamos a sacudirlo para que toda la diamantina que quedó fuera de la boquita y de nuestros ojitos, pues no se vea, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con todas nuestras piezas y ya nada más queda dejarlas secar para que ya se vean lindas y estén listas para que la puedas usar para tus llaveros o simplemente decoraciones. Y bien amigos, finalmente así quedan terminadas nuestras piezas de paleta payaso. Díganme si les gustó, si les interesó hacer este tipo de figuritas. La verdad es que a mí me encanta hacer paletas payaso y finalmente este es el resultado. Así de bonitas quedan. Miren, yo hice estas más pequeñitas para unos aretes que voy a entregar, pero así de lindas quedan. Recuerden que es un placer para mí enseñarles todo este tipo de cosas. Me encanta saber que ustedes quieren aprender. Les voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme, adquirir alguno de mis productos y yo los veo en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.